El reconocimiento que recibimos hoy en la Casa Rosada es el premio Fidel Roy, que consiste en un premio reconocimiento del trabajo interinstitucional y en el marco de un proyecto para el aprovechamiento sustentable de la nuestra biodiversidad de abejas nativas a nivel nacional. Las abejas en general, o sea, por ahí el rol más importante y el menos valorado es los servicios ambientales como el de polinización que proveen y por otro lado los productos que podemos obtener de ellas. Nosotros trabajamos en los dos sentidos, desarrollando abejas que tienen una fuerte función de polinizadores como los abejorros y por otro lado las abejas nativas sin aguijón, que son parte del patrimonio de la biodiversidad, sobre todo el norte de nuestro país, para aprovechar sus productos. Hemos participado en la incorporación al Código Alimentario Argentino, cuestión, o sea, que permite tener un marco legal para la comercialización de estas mieles. Vos podés obtener los productos básicos, que son miel, polen, propóleo o resinas, y después la combinación de algunos productos como para hacer cremas, o sea, darle un agregado de valor aprovechando las características de estos productos, y sobre todo fueron utilizados desde antes de la conquista del continente por los pueblos originarios para tratar distintas afecciones, infecciones sobre todo. Se usaban a nivel de piel, en infecciones oculares, hay un conocimiento que hasta en la actualidad sigue vivo en algunas regiones. Y lo que trabaja el INTA, sobre todo con estas abejas, es para lograr un aprovechamiento racional, o sea, salir de la cultura extractiva, como se hacía en la antigüedad, romper el árbol, extraer la miel y perder la colonia, a manejarlas en colmenas racionales, o sea, para eso hemos desarrollado un manual que ha sido editado en ediciones INTA este año, y donde se puede aprender, y por suerte se está aplicando mucho a nivel nacional, y ya la gente está adoptando el modelo de colmenas con, digamos, el sendero tecnológico que nosotros proponemos. Obviamente es un gran reconocimiento, o sea, es muy importante a este nivel, un premio entregado en Casa Rosat, y como todo premio, reconocimiento, o sea, te estimula a seguir trabajando y, bueno, correr si se quieren los límites donde podemos llegar, o sea, pensar ahora este punto como un inicio de una nueva etapa.